Cine Cartoon ¡Ay! Eso debió doler Menores sin control El viernes a las 20 ¡Aguún no se van los Chococristis! ¡Van a derramar! ¡Usen su fuerza! ¡Necesitan comer bien! Chococristis tiene Vorticalcio Plus Que te ayuda a crecer grave y fuerte ¡De lo que voy a estar extraterrestre! ¡Gente! ¡Tú puedes ayudarnos a encontrar los Chococristis! Este momento de energía Cartoon Es presentado por Milani Y Cartoon Network Este momento de energía Cartoon Fue presentado por Milani Energía que te ayuda a descubrir el mundo La mayor aventura galáctica de todos los tiempos Está por comenzar con Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma 3D Lucha justo a mujeres Contra el lado tú Con los artículos coleccionables Que descubrirás en tu loncherita campeón Deja que la fuerza te acompañe En esta emocionante aventura Que muy pronto podrás vivir Solo en ¡Pollo campeón! ¡Pollo campeón! ¡Pollo campeón! ¡Pollo campeón! Seguro tienes mucho que regalar Aprovecha ya los descuentos Desde el 70% En la venta insólita de Mattel Y Fisher Price Lo insólito Sería dejarla pasar Encuentra siempre un buquete gratis Dentro de las botellas De Fruper Confección de Alcina ¡Conexiónalos! Traigo nuevas armas Jedi Para vencer al lado oscuro Para celebrar el lanzamiento De Star Wars Episodio 1 en 3D ¿Qué los tiene para ti Estas cucharas láter? ¡Que la fuerza del desayuno Te acompañe! Interrumpimos este programa Para brindarles un reporte especial A medida que Botatún avanza Los candidatos se enfrazcan Cada vez más En campañas bajas y negativas Las acusaciones Van desde destrozo De la propiedad Hasta desacato a la justicia Múltiples arrestos Se han efectuado Vota por su favorito Botatún El próximo sábado a las 18 Solo por cartón Nuevo Practiforme Stanford Rápido, práctico y resistente Stanford, el mejor de su clase Bueno, yo me largo Porque no escapo aquí De siempre que despierto Pero digo aquí No me adormí Imagino que aquí Casi todo le da igual Hasta que las... Toma guaranapacus Con vitaminas Para que lo que quieras hacer Lo hagas más Ahora puedes tener los mejores juegos en tu celular Si, los mejores juegos Los puedes tener enviando cuadros al 80-100 Envía cuadros al 80-100 Y descárgate por Sponja, Metris y Mortal Kombat a tu celular También podrás jugar con Iron Man y Phantom Solo enviando cuadros al 80-100 Recuerda, los mejores juegos originales para tu celular Enviando cuadros al 80-100 Cosa por formar parte Lunes, aviones a las 6 por Cartoon Network ¡Suscríbete! 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 Envía play al 90-10-10 Y vive toda la acción en tu celular Con contenido exclusivo de Cartoon Network Mobile Ben todavía no lo sabe Pero está por caer en una trampa ¿Te animas a salvarlo? ¿Podrás ayudar a Scooby y su pandilla a encontrar cada salida? ¿Tienes la habilidad de un genio? Pruébalo ayudando a Jerry a escapar de las garras de Tom Hasta las máquinas necesitan una mano Lucha junto a Rex contra el malvado Bad Flies Envía play al 90-10-10 Es tu oportunidad para ser parte de la acción Cartoon Network Mobile ¿Quieres jugar? Ya estamos de vuelta con Ja 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 por Cartoon Network Y ahora veremos si los cristales tienen poder